pues ya estamos en nuestra gustadísima sección de imagen pública con nuestro experto Roberto Ramos. Hola. Hola buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy nos encontramos en una tienda que se llama Amor 44 la cual nos ayuda muchísimo. Es para esas personas que son un poquito más llenita, más curvy. Curvy, nada más llenita, curvy. Un poco más curvy para que vean que no siempre tenemos que destinos de negro. A veces nos dicen estamos un poquito espacitos de peso, nos vamos de negro siempre, como es mi caso hoy, pero no. Si nos podemos tener, conocer nuestro cuerpo, conocer las formas de cuál, de cuáles son las, los tipos de ropas y prendas que nos pueden ayudar para lucir mejor nuestras, nuestras curvas. Ahorita estamos jugando un poquito, como estamos viendo el día de hoy, Carmen está utilizando un destino floral, no siempre la vemos así, señora, siempre la vemos en, en el programa de mañanazo, muy de negra, muy de negro como con animal print o un poquito más como todos, hoy la vemos un poquito más. Con clavos. Exactamente, las flores vienen muchísimo esa temporada, todo primavera, verano, vendrán cargadísimo de flores, ya sean hombres, para mujeres, pero para que vean que un print puede llevarlo siempre sin miedo, teniendo muy bien ajustada la parte de la cintura. ¿Cómo te sientes tú con este? Pues mira, me costó un poco de trabajo al inicio como verme con algo que normalmente no uso, pero me gustó mucho, me gusta mucho el corte, me gusta mucho necesidad que ya nos has comentado en otras ocasiones, de buscar el punto más delgado de nuestro talle, y ahí es donde vamos a tener un detalle como es. ¿Qué funciona mucho? Las mangas, que las tenemos completamente tres cuartos antes, donde marca la cintura, eso nos ayuda a marcar muchísimo los cinturos, igual lo que hemos dicho, siempre que bajas tu brazo. Vamos a ver cómo la línea de medio nos enmarca perfectamente bien la cintura, y eso hace que nos vemos mucho más clave, que es lo que siempre hablamos en la parte de los vestidos, cómo esto nos puede beneficiar, arremangarnos las mangas, o tener esta manga tres cuartos con la misma línea en el horizontal, que nos puede ayudar a vernos mucho más delgadas, o al menos a tener la apariencia de la cintura que estamos buscando siempre. Ok. Oye, tenemos también otra chica. Una modelo invitada. Hermosa ella, a ver, vamos a darle la bienvenida a Luquita. Luquita. ¿Cómo estás, Luquita? Hola. Hola, muy bien, ¿qué está? Ella tiene un completo, una blusa, como lo que es un solo de la campesina, que se llama, que estamos usando los hombros, muchísimo. Los solanes quedan completamente abajo, o en el nivel del busto, lo cual igual nos ayuda a marcar muchísimo la cintura, un solo color a la hora de empezar a trabajar, nos va a ver mucho más femeninas, igual que no nos apliques de la parte de mucho más floreados, igual, como lo estamos observando en este momento, y los solanes ayuda a vernos mucho más elegantes, y como look, un poquito más. Tenemos un first date, decimos, bueno, nos vamos con esta, con este lucecito, y podemos hacer un contraste padre con los oreches en un verde, que no es necesariamente el mismo que tiene la blusa, pero nos ayuda a subir un poquito de nivel. ¿Tú cómo te sientes con el padre? Muy femenina. Entonces, está muy padre, y eso nos va a ayudar a vernos mejor. Siguiente cambio para un look mucho más nocturno, a lo mejor vamos a decirle, y ahorita regresamos y las vemos. Pues ahora tenemos a Carmen con un segundo look, que dice que no estamos acostumbradas, siempre vemos esos palazos en gente muy delgada, que de repente dices, a lo mejor no me van a quedar porque son de lícara, porque es bueno, a esto le damos que si el palazo está muy bien creado y que la cintura esté mucho más marcada, literalmente el elastiquito, nos queda el nivel de la cintura, se va a lograr que tengamos la figura de ocho, que es lo que estamos buscando, a pesar aún de este cuello de maca que son parecidos, nos ayuda a eliminar un poquito, esconder esta parte de la pancita que de repente decimos ahí, no queremos verla mucho, pero el escote en B nos ayuda a alargar muchísimo el cuello, que aún tenemos los aretes más noventeros, pero esto está la primera es el noventa que siempre hemos dicho, entonces viene como muy, muy, muy padre, ¿cómo te sientes? la verdad es que me encantó, me encantó, y yo solo estoy pensando en una bolsa de las de cuadrito, y me siento casi, y me siento casi, casi para ir a bailar a la disco, sí, está muy padre, pero está muy, este tipo de ropa nos puede ayudar muchísimo, tenemos un bautizo, tenemos algo mucho más en la tarde, a lo mejor igual a ella le puede funcionar como algún evento más nocturno, como dice de repente la invitación cóctel, en las invitaciones de boda, las invitaciones de 15 años, podemos ir vestidas de esta manera, es algo muy cómodo, por ahorita por los momentos de calor que se vienen con todas las fuerzas, es algo que nos puede ayudar muchísimo, de mi lugar evitar como las faldas con mucha quinolina, con muchos volúmenes o muy pesadas, un palacio nos puede ayudar perfectamente bien, y este color le queda perfecto, tenemos vestidos de noche igual, y estos tipos son para dos tipos de cuerpo diferentes, tenemos un corte sirena en carmen, perfectamente bien marcado, el cual es un vestido largo, nos ayuda para bodas, recordemos, siempre viene todas las flores a todo lo que da, recuerden, tiene un print muy grande, muy importante, pero va muy bien con ella, ¿por qué? porque la marca de la cintura está muy bien confeccionado todo, y marca muy bien ajustadita en la parte de las caderas, suelta, no tenemos que hacer, muestra lo que se tiene que marcar bien bien en un cuerpo 8, que es el tipo de cuerpo que tiene Carmen, que me encanta, como se ve muy elegante, muy, ¿cómo te sientes tú? ¿cómo te sientes más? Voy a decir la palabra que uno nunca debe decir, sexy. ¿Por qué no? Así elegante, así como. Y aparte se ve súper bien, en vivo se ve increíble el color, te ves preciosa, la verdad que como que luz, brillas muchísimo, te ayuda a acotar un brillo especial. Te contrato como espejo. En los ojos, la verdad que me encanta, y tenemos igual a Lupita igual, en el mismo contraste de este verdecito menta, pero con un vestido azul melino increíble, tiene esas transparencias que igual se ve muy sexy, muy sofisticada igual, en este tiene el corte un poquito más corto de adelantito y cae más tardito atrás, igual para las graduaciones, para fiestas un poquito más importantes, queda muy, muy bien con este peinadito más, como más fresco, más juvenil, tenemos dos, para las dos pueden estar en el mismo evento, y se van a ver perfectamente bien vestidas, para el tipo de cuerpo que tenemos, para que vean que siempre hay opciones, siempre hay colores, no siempre tenemos que estar de negro, que si nos dicen vámonos de negro, podemos tener todos los estampados, cortes, siempre tener en cuenta que si tenemos marcada la cintura, y tenemos un poquito de sobrepeso, siempre enfatizar que todo nos quede muy bien acinturadito, para que nos hagan esta forma de reloj de arena, que es la que nos encanta a todos, y que regresa muchísimo esta temporada, estamos peleando que todas las modelos, y todos los estamos ahorita metidos en esta parte de la moda, estamos peleando que regrese esta figura de reloj de arena, siempre a pasarelas y todo, y el cuerpo que tienen ustedes, es perfecto, no importa que tengan un poquito de repente, decimos, el kilito de más, marca perfectamente la cintura, y nos vemos hermosas, con todo lo que nos estamos poniendo el día de hoy, ¿cómo se sienten las dos? Yo me siento muy bien, muy muy guapo, entonces estamos muy contentos con lo que están, muchas gracias, muchas gracias Roberto, por darnos como esas opciones diferentes, como tú dices, no siempre tenemos que estar de negro, no siempre, no nos tenemos que esconder el cuerpo, sino arriesgarnos siempre es conocer tus colores, perdón creo que conocimiento de los colores siempre va a ser muy importante para el maquillaje o para el tipo de cuerpo que estamos eligiendo, pues muchas gracias también a Amor44, que está ubicada en Plaza Xeljá, exactamente detrás de la plaza más grande de Campeche, señora no puede dejar de venir, muchísimas gracias con el maquillaje de la la plaza más grande de la plaza más grande de la plaza más grande de